¿Me escucha, Cra? Te escucho, amigo. ¿Está bien, Gracia? Sí, sí, quería probar. Recién yo hablaba City, ¿viste? Entonces como que no entendía nada. Sí, sí, sí. Estábamos todos igual. Me sangran los ojos. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Anda medio mal la City? ¿Y esta pesada? No sé. Uh, no me la conté. Uh, ¿y este qué onda? Quedó el culo para arriba. Corte, corte mi abuela. No me la conté, loco. Mirá, seguro fue un policía este, loco. Este es un pibe humilde, loco, un pibe de barrio, pero... Está lleno de racismo en el mundo, loco. Mirá cómo lo dejaron. No, what the fuck. What the fuck, amigo. ¿Qué carajo? Hermano, fue un tic, eh. Te juro que yo ni siquiera apreté click mental. Mentira, sí apreté click. Fue un tic, loco, eh. Concha de tu hermana, what the fuck, loco. Pero qué onda, estaba dormido, compañero. Sí, estaba un poco rengo ya ese muchacho. Determinaste... What the fuck. No, no, pero dejalo porque... Ahí está, mirá. ¿Lo acerco acá o no? Ah, mirá. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí te suelto, compañero, eh. Mil disculpas. Ha medio mal la Matrix. Uh, a la mierda este. ¿Qué hace Karatatola Smith? Te recontra... Cagaron a tiro. ¿Qué te pasó, compañero? Estabas como un queso, más o menos. Ah, yo me veo bien, eh. Yo me veo bien. Sí, yo te veo rec... Azarpado en acribillado, rey. Estoy como nuevo. Te veo como 20 tiros, más o menos. En todo el cuerpo. Sí. ¿Qué andas vos, amigo? ¿En cuál andas? Qué pepe, hijo de puta. No me deja empezar el rol tranquilo el pepe. Que ya me ve en stream y me llama. Aguantame, pepe. Aguantame un poco, que quiero volver un rato más. Che, compañero. ¿Cómo dice que le va? Todo tranquilo, acá. Tener un amotito ahí, un autito, algo como para subir. Un diamante al garage. No, amigo, si no viste, estaba ahí. Como que me aparecía acá, no sé qué mierda de puta. No sé qué onda, compañero, pero bueno. Vení que te tiramos, vení que te tiramos. Vení, vení, perrito, que te tiramos. Vamos, los pipe. Olvídate con los pipe. Te llevo a garage. Te llevo a garage si necesitas. Oh, no me la conté que llegó mi compañero. Llegamos a la misma hora de la city. Rey de rey. ¿Llegamos a la misma hora de la city? ¿Qué cordobés culiao que sos, loco? Uy, pará, amigo, no me la conté, cobleado. Uy, perdón, perdón, mis ojitos. Che, loco, ¿sabés que recién había un loco que andaba pateando el auto? No sé qué onda, sabés que tenían vida porque vos tenés lucecita abajo, parece. Sabés lo que me resubo. ¡Meraí, me chali! Vamos al garage. ¡Meraí, me edí! ¡Meraí, me suena el fondo, amigo! ¡Qué petejo, carroso, hijo de puta! ¡Ey, crepe! Hola, Pepe, ¿cómo estás, querido? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué mierda que eres, Pepe? Estoy en el tequila colateado allí. ¡Ah! ¿Estás por mojar la salchipapa, Pepipo? ¿O cómo que no? Pues no sé. ¿Pues sí? ¿O pues no? Yo creo que sí. ¡Oh! ¡Vas a debutar, Pepe! ¿Y qué onda? Yo te voy a dar un pequeño consejo para conquistarla, ¿viste? Porque no sé si la habrá conquistado. Pero vos siempre para conquistarla, le tenés que tocar el culo sin su consentimiento. ¿Sabés, Pepe? Por más que ella te diga que no, pum, le tocas el culo, olvídate, compañero. A la chica le gusta. Y después la llevas al bautito chocador, olvídate. Pero vos, ¿qué haces? Le das el que no anda y la chocás a cada rato, cosa que se retiltee, ¿entendés? Porque a la chica le gusta un poco de tilteo por las mañanas. Y después de eso, te tenés que ir. Agarrale y decir, bueno, flaquita, mirá, vamos a hacer una cosa más. Yo te voy a llevar a comer. Te vas a llevar a comer al lugar más piola de todo el vecindario, ¿entendés? Y ahí, pum, la agarrá y la llevé a una panchería, ¿entendés? Corteo, bien, ciruja, de esas que están ahí bajoneando los travestis en el 29. Bueno, te vas a una de esas y te compré el pancho. Y cuando te dan el pancho vos le decís, ¡ay, loquita, no sabés que me olvidé la billetera! Y ella, ¿qué va a hacer? Te va a pagar. ¿Y ahí qué haces? Matados pájaros un tiro, no te ahorra plata y te van los dos con miedo y coleando. ¿Entendés cómo es, más o menos? ¿Entendiste algo o te lo repito? Sí, sí. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Ah, bueno, bueno. Te cuento, porque a veces se me acabaría. Bueno, dale. Bueno, Pepe. Un placer ayudar, Pepe. Uh, es verdad, gente, estoy en conversaciones. Pará, que ahí lo ponga en GTA. Che, ¿por qué somos...? ¿Qué se reinició el OBS cuando se trabó todo? ¿Se reinició el OBS o qué anda? Uh, mal ahí, boludo. Porque somos 3.000 ahora, WTF. Recién éramos como 10.000. Pero me chupa la pija, compañero. Con que sean dos yo ya estoy feliz. Si, total, iba a seguir jugando y haciendo pelotudeces, aunque la cámara esté apagada. ¿Qué me cambia, amigo? Concha de tu madre, yo soy pelotudo en todo lado, mamá. Mirá, dime, chavali. ¡No! Uh, amigo, me empujaste el auto. Ahora me vas a tener que pagar. Escucha de tu madre, Bobo Esponja. Eh, llévame al hospital, boludo, que tengo el auto ahí. Está bien. Pero si me hace un petio. Uy, te vi, 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 te vi. ¿Qué dice? Chau, ¿sabes que voy a llamar a la triam para que me gire un puto qué metanfetamina, amigo? Porque me pinta a vender, loco, me pinta a vender, te voy a ser sincero. ¿Ahí está tu autódromo? Sí, compañero. ¿Qué pasa, Rey? ¿Quién es el que habla, el pelá? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Claro. Grita, chavali, eh, no te escucho. Ahí está. Agárrate la motora, agárrate la motora. ¿Cuál es el tequila, eh? ¿Dónde es el tequila? Vamos a buscar a la Pepe. Vamos, vamos, vamos a cortar el mambo, que seguro que está por mojar la salchichita por primera vez. Escucha, escucha. Vamos y le culiamos a la novia. No me la conté que repinta. No me la conté que estoy re leche. ¿Qué? ¿Qué decís? No se te escucha, pedazo de bigote, eh. ¿Qué onda? Como que estoy medio ahí, bugatti, ¿viste? No puedo abrir el autito, la concha de mi madre. Hablo muchas veces. Che, ¿qué onda con el Calvin 7? ¿Qué pasa, capo? ¿Se te perdió la pulsera color roja? ¿Qué onda, Rey? ¿Qué haces por acá? Abrite la concha de tu hormona. Loco. ¿Vos sabés que a nosotros no nos gustan los hombres de pocas palabras? Olvídate que se abrió. Sabes lo que decís, Rey. Olvídate que se abrió, bueno, pelado. ¿Vos no viste nada? ¡Bum! Calvo, hijo de puta. Calvo, hijo de mi puta. ¡Meraí, me chali! Uy, no me la conté que hay una micela en apuros y alguien tiene que salvarla del calvario. Tranquila, pestosilla. Se perdió tu calvario. ¡Ja! Uy, amigo, apareció muerta. Te juro que yo le pegué y se quedó muerta después. ¿Vos no viste nada? ¡Cordis! Siempre hacía la misma secuencia. Pero es muy divertido, amigo, pegarla. ¡Uf! ¡Uf! Olvídate que estoy... ¡Apa! Estoy muy culoso, eh. Estoy levantando como 80 en cada brazo. ¡Decime lo contrario, guachín! Era para probar, nomás. ¿Vos sabes que sí, rey? ¡No, amigo! ¡Qué buen ruido que hace este auto, amigo! ¿Algún día me va a comprar este auto en la vida real? ¡No me la conté que se repudió! ¡Oh, se repudió, compañeros! ¡Se retira, se retira! ¡Está bien, pará que voy a guardar el auto! ¡Listo, listo! ¡Adelante, pase! ¡Dale! ¡Pase, se toma tu viejo el drogado! ¡Así no maté, la digo! ¡Cortá y al pie! ¡Cortí, tallá y al pie! ¡Mentira, amigo! Ni quería guardar el auto. Nada más quería ver qué onda los pibes, ¿viste? Pero vos sabes que yo soy re vieja de re chuma. ¡Corte tu abuela! Bueno, pero vamos a hacer lo que guardamos el auto igual. Para tener un poco de respeto, ¿viste? ¡No, amigo! ¿Y el chali dónde mierda se fue? ¡No me deja guardar el... ...el Tijeremaster 8000! ¡Qué onda! ¡Está pesada la sitio, eh! ¡Pipi! Olvidate que salgo la motoneta. ¡Uy, amigo! ¿Cómo se guardan los autos sin estar arreglados, boludo? ¡Qué paja! Boludo, tengo todos los autos rotos. ¡Concha bien de tu vieja! ¡Bah, chavano, re gustaba putear! ¡Tengo todo confiscado! ¡Si es Pepe! Voy de una y apenas llego, le meto un viaje en frente de la guacha. ¡Ah, es Charlie! ¡Bien, bien, bien! ¡Beradime, Charlie! ¿Dónde está, compañero? ¡Ey, escuchá, compatriota! ¡Vamos a hacer una cosita! Yo lo voy a buscar al machete, o ando a buscarlo al Pepe y hacemos una reunión familia a saber cómo es la onda. ¡Uh, what the fuck, amigo! ¡Choqué con un chabón que estaba surfeando en un auto verde! ¡Y creo que ahora está surfeando en mi mismo auto! ¡No me la conté que es un niño! ¡No me la conté que es un niño! ¡Qué onda! ¡Pará, para! ¡Qué onda! Bueno, pasame Ubi, voy para ahí. ¡Me he pasado Ubi! ¡Eh! Pero sé que era un niño, es una verdadera china, guacha. ¡Eh! ¡Guacha, guacha, chao! ¡Guá, estú, guacha! ¡Muchachota, traga la leche! ¡Chupa la pipa! ¡Tu culito saca llama, negra! Olvídate que sí, china, por tu culpa estamos todos en cuarentena, hija de puta. ¡Todo en cuarentena, por tu culpa! ¡La concha de tu madre! ¡Te saca tu moco, te come tu caca, puta! A ver qué onda. ¡Uh, amigo, tremendo cochezuli! ¡Apa la papa! ¡Anda pata vos! ¡Uy, no me la conté que lo lo he hecho aquí enfrente de la policía! ¡La concha bien de tu madre! ¡Yo que quería ser amigo, loco! ¡Todo da mal, eh! ¡No puedo clavar una! ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! ¡A ver qué onda! ¡Meraime, chali! ¡Ey, se te recortó amigo, qué onda! ¡Meraime, ey! ¡El pequeño niño cactus! ¡Pasame tu ubicación que voy para aquel lado donde vos estás yendo! ¡Pepe, la concha de tu madre! ¡Pepe, te odio! ¡Pepe, te odio! ¡Qué haces, Pepito! ¿Cómo estás? Yo creo que esto va a ir más despacio. ¿Querés ir despacio? ¡Vos metésela fuerte, Pepe! ¡Vos tenés que agarrar y hacés pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, corte como hacía tu vieja y yo! ¿Y te obligamos a mirar? Bueno, así. ¿Entendés? Sí, pero dice que os quiere conocer. ¿Te quiere conocer? ¡Amiga! ¡A ti! ¿Sabes qué? ¡A ti! ¿Entonces quiere robar tu plata? ¿A mí me quiere conocer? ¿O sea, qué quiere? ¿Que la culé yo? ¡No! ¡Pepe, me está entregando tu guacha! ¡No hay vuelta atrás, Pepe! Una vez que se cumple el trato, se cumple el trato. Olvídate que te la devuelva, compañero. Yo le rompo la cola y nomás, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Es mio! ¡Esa, es mio! ¡Esta es tuya, Pepe! ¡Yo voy a irte la reculeo! ¡Olvídate! ¿Dónde está? ¡Pasame, Ubi que te voy a demostrar el poder del padre que tengo! ¡Esta que voy ahí, Pepe! Concha, tu madre. Tengo cosas que hacer, loco. ¡Pendejo de mierda! ¡A las espaldas! Pasame, Ubi. ¡PeloConcha! ¿Qué te pensás? Que tengo todo el día, camarada, a votar equivocado. Uy, pará, amigos, no sé ni escribir. Pásame, ubi, pendejo, violado. Tenía altos problemas con los niños, chabón. Dale, niño de mierda, la concha de tu madre. No sé ni dónde estoy, amigo. ¿Dónde mierda cargo nafta? Porque me parece que se me va a quedar sin nafta la motora. Voy a terminar en la mano. Obviate, obviate. A ver, voy a ir todo derecho. Está jodido el barrio, eh. No me la conté que hay un pequeño perrito. Mirá un perrito, amigo. Uy, amigo, no me la conté que parece el perrito. Ah, no, no, está vivo, está vivo. Ahora sí, ¿qué te pensás, eh? No hay testigo, loco, no dejo testigo yo. Obviate que no. Uy, acá tengo que ir despacio porque si choco soy pochely. Eh, para cargar gasolina. Y ya me pide sexo, que la agarre con el pelo de la cola, pero que se entere que yo no me hago el viola. Chúpame la bola. Toca la cacerola, tu vieja dice hola y me toca la bola. Ya no sé qué estoy haciendo, eh. Pero calculo que es algo good. Algo very, very good. Porque yo no me equipo a copedia. Ah, para la papuli. Ah, para la papuli. El tanque está lleno. Olvidate. Ahora sí. Pa, pa, pi. Pa, 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 pi. Pi, 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 pi. Amigo, nadie me pasó, Ubi. ¿Qué soy, pelotudo yo? Pásame, Ubi. Corneta. El niño Corneta. ¿Ve? Yo, gente. ¿Cómo la voy a poner? Mirá la pelotudez que digo. ¿Vos te pensás que alguna guacha me daba la bola? Olvidate, amigo. Yo soy chico para coger. Hasta el matrimonio por lo menos no cojo. Pacto. Ella me pide sexo. ¿Quién es? Si es Pepe, amigo, le cojo a la vieja. O a la novia. Mirá, y me chalí. ¿Qué onda? No me la conté que te escomió la lengua tu abuelo. Está medio buguetti, me parece todo, ¿eh? Ella me pide sexo. Que la agarre por los pelos de la concha. No sé ni dónde estoy yendo, amigo. ¿El desierto no era para el otro lado? Nada que ver. Estaba yendo para el otro lado. Qué pelotudo que soy, camarada. Calapa. Bum, 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 calapa. Bum, 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 calapa. Olvidate. No me la conté que hay una rampesuli. No me la conté que hay una rampesuli. Te juro que... Uy, amigo, para. ¿Cuánto? Por volarme la rampesuli. Llegó Machete para recagarme a pedo y decirme que no lo haga. Escuchame, escuchame, escuchame. Te escucho, te escucho, te escucho. Me da y me... Opa. Escuchate, escuchate esta. ¿Quién soy? Mirralo, dime, Eddy. Chali, compañero. Oh, no. Ajá, ¿viste? Bueno, esa es la receta, eh. La receta es tu pulo y mi teta. Mirralo, dime, Chali. No, amigo. Hay aeropuerto. No sabía que había aeropuerto. Estoy al lado de un avión, amigo. Olvidate que lo remanejo y te voy a buscar en Jetpack. Pásame a buscar, pasame a buscar. Te voy a buscar. Nos subimos en mi nave y te podés llevar a los lugares que más sabes, decía el Tuki. Ah, decía ese Pablo Neruda. No, no, Einstein. Che, pero pará, ¿no se puede manejar avión por acá? No me deja subir. No me deja subir, mi compañero. Esto se supone que es un juego de la vida real, loco. Cualquier peatón que venga y entre en el aeropuerto tiene derecho a manejar un avión o no en la vida real. Y sí. Concha bien de tu madre. Concha bien de tu madre. Yo en la vida real aprieto F y me subo a cualquier avión. Olvídate, compañero. Ya hago lo mismo. Bueno, pásame tu ubicación que voy para ahí. Dale, de... Me suena, me suena, me suena, me suena. ¿Qué onda, turro? Verá, dime, Charlie. Uh, este pelotudo. Charlie, no se te escucha, pelotudo. Me cago en tus muertos, tío. Olvídate que estoy re encascado, amigo. Si no me llaman... No, pará que esto me corta un toque del mambo tele. Ahí está, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a la rampa a todo lo que da. No me la conté que se me cierra. Uh, pero no tengo ni distancia, boludo. Ay, Pepe. Chupame el nepe. Mirá que rimita que te dice. Ma, 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 ma. Olvídate. Olvídate que estoy re juguete, compañero. ¿Eh? No vale que sí. ¿Qué te pensás? ¿Que no? ¿Te pensás que no me da? ¿Te pensás que no me da? Amigo, el volador está en... Y olvídate. Te la juro, porque mi mamita quería que me alcance y que caigo de pie. No me la conté que no caí de pie. Sí, que no voy a caer de pie, compañero. Nada que el volador Smith no pueda arreglar. Che, salió mucho mejor de lo que me esperaba. Mucho mejor de lo que me esperaba, compañero. ¿Eh? El temerario Billy. No tiene miedo a simples estupideces como esa, compañero. Bueno, ahora no me va a dar la motora. Si le pongo un burrito, ¿andará? No me la conté que no anda ni a palow. Si le pongo una Coca-Cola, viste que dicen que los autos con Coca-Cola andan flama. Si le pongo una ganzúa... Mira, dime, compa, que no te escucho. O tú me escuchas, ¿cómo es la cuestión? Perucho, ahora sí te escucho. La concha viene... Sí, amigo, y ninguna se te escuchó, hijo de la gorda pelotuda. ¿Qué onda? Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo busqué el machete, lo busqué, qué sé yo, y pum, desapareció, rey. Nada que ver, compatriota, nada que ver. La concha, ¿pero lo llegaste a ver, por lo menos? ¿No dio sus últimas palabras? Bueno, yo tengo un pequeño problemita. Me olvidé de comprar un Kibutowski, ¿entendés? Entonces se me acaba de caer el auto y se me rompió el auto por razones súper lógicas. No me la conté. Estuve manejando tranquilo y, bueno, se me habrá quedado sin nafta, ¿viste? No sé por qué no anda más. Te juro que no hice nada arriesgado. La abundancia de la vida. Obvio que sí, compañero. No, también, rey, vos sabés cómo es. Pero escuchame una cosa, rey, ¿dónde estás? Mándame tú y vos sabés que yo voy al rescate. Dale, veníte para acá, estoy en el aeropuerto. Te mando la Ubi y te espero, gato. Apurate, apurate. Veníte ya, 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 ya. Bueno, dale. No tardá. Ya, era impaciente. Dale, ahí te pasó, Ubi. Y lo suficiente, rey. Lo suficiente para salvar esta compañía. Está bien. Lo suficiente para salvar a todos los compatriotas, rey. Ah, bueno, hacés un pete, entonces. Che, compatriotas, no sabés que guardé el celular, rey, y no sé qué onda, loco. Sabés, compañero, que te estoy tratando de que cortar haces como tres horas y no te puedo cortar, rey. Amigo, no te puedo cortar, amigo, y no sabés que hay en un vacío espiritual de la puta madre. No me la conté que está en el limbo, compañero. No, me la conté que haya habido otra rampa, mirá. Ah, olvídate que si me anda la motora, pará que llamo mecánico. Ah, rey, que no puedo cortar el celu. No, amigo. Mecánico, si no te puedo cortar vos, pedazo de salame. Uy, amigo. Bueno, fíjate, ¿vos sabés dónde es el aeropuerto? Venite para acá. Uy, amigo, esa rampa pide salto, eh. Esa rampa pide salto, o no que sí. O no que sí, gente. Uy, a la mierda. Tengo todo el celu down. La concha de tu madre, o esponja. Sí, ¿no? Send ubi o nudes de tu hacha. Ja, creo que prefiero mandarle nudes. Uy, amigo, ni la ubi se le pasa a la concha de tu madre. A ver, bueno, vamos a arriesgarme o me llamo mecánico. Yo sé que está todo mal con los mecánicos, pero bueno. Cerca del aeropuerto. Bueno, gente, ya fue. Está todo mal con los mecánicos, ¿no? Pero por mi parte está todo bien. Voy a tratar de arreglar las cosas. Si viene uno con el que está todo mal y le pinta todo mal, olvídate que lo reconozco y mirá. Me botan, no perdona. Uy, no me la conté que el policía y saqué el fierro. ¿Cómo dice que le va? Oficial. Todo más que tranquilo. Ja, un tipo de pocas palabras. ¡Tú! Me cago en lo gorrudo. ¡No! Mirá, aquí saca la UCI, ¿eh? Aquí sí la saca la UCI, dice Adai Shanky Hill. Chupame bien la pija, gorrudo pelado, hijo de puta. Sí, sí. ¡Yuve wow! ¡Yuve wow! ¡Ah, pero no morí más vos! ¿Qué sos, hijo de militar de gran negro, hijo de puta? Ahí está, por fin. ¿Y vos qué? Patá en lo huevo. Olvídate. Me hará provecho de dos simples policías. Y soy alto gángster yo, ¿eh? Mirá, esto lo pongo directamente en el currículum, loro. Maté a dos policías. ¡Ja! Escuchame, ¿sabe cuánto maté ya? Como veinti mil, veinti mil, veinti mil. A ver si se le mandó la ubicación a este hijo de puta. ¡Uy! No me la conté que viene la gorra, loco. Viene la gorra. Se le bajó la presión a dos oficiales. Olvídate que tiré barra en torno. Hice la denuncia todo. ¡Ah, no! Me cagué todo. Pensé que venía la gorra, amigo. Y venía lo pelotudo de esto. ¡Iri Biri Watson, compañero! ¡Iri Biri Watson! ¡Pum! ¡Misiris Crazy, tu vieja en bici! Mirá que casi rima que te dice. ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡Sí, sí! Ni una me metiste, gato. ¡Oh! ¿Y esa? ¡Uh! El intocable Billy, gato. El intocable Billy. A mí nadie me toca. Olvídate. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¡No, amigo! Manchaste mi nombre de intocable Billy. Olvídate que yo me la re voy a vengar, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Pum! Izquierda-derecha, compañero. Tengo la mano prohibida, gato. Vos sabés. Conmigo no te tenés que ni meter, Gil. En la calle conmigo no, loro. ¡Toma! ¡Eh! ¡Ayúdame, dijo eso! ¡Uh! Esa me está mirando mal, ¿eh? Compañero. ¿Cómo te puedo dejar solo? Amigo. ¿Cómo te puedo dejar solo? 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 El oficial... Escucha, grita, grita, grita. Digo que el oficial estaba jugando a las cartas con el otro oficial y se ve que estaban apostando, ¿viste? Pero se ve que al oficial 1 no le llevó mucho el truco que utilizó el oficial 2 para ganarle. Entonces se fueron a las manos limpias. Yo llegué para ayudarlo, ¿viste? Para separarlo, pero ya era demasiado tarde. En cuanto a este, se tropezó con una hormiga. Che, tenés que ir. ¡Busque ahí! No, y... ¡Este lo maté yo! ¡Este lo maté yo! ¡Ah, muy bien! Escucha, mirá, compatriota. ¿Qué? ¡Uy, la gorra, la gorra, la gorra! Cualquier cosa le contamos lo que pasó, ¿eh? Bajate vos que a mí me tienen... No me la conté que... No me la conté que viene la gorreti. No me la conté que viene la gorreti. Sereno, ¿eh? Tú tranquilo, yo nervioso. Oficial, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Yo soy inocente, le puedo explicar lo que pasó. Yo soy el hombre que hizo la denuncia. Eh, loco, yo soy el hombre que hizo la denuncia. Yo no tengo nada que ver. ¿Y el vehículo? ¿Qué vehículo? ¿Qué vehículo? El de tu culo es mi testículo. Diría un hombre irrespetuoso con el oficial. Yo lo único que digo es que yo no hice nada. Puedes revisarme todo. ¿Qué? ¿Otra patrulla? ¿Lo voy a revisar? ¿Me escucha? Olvídate que le re-roleo. Sí, señorita, ¿cómo no la voy a escuchar? La estoy escuchando con mi respectiva oreja derecha. ¿Puedes revisarlo vos, Santi? ¿Qué? ¡Soy astuto, no es así, oficial! ¿No es así, exactamente, el sujeto? ¿Qué? 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 Contra la patrulla. Más vale que sí. Dale que vuelo, eh. Me voy, eh. Dale que me sale, loco, eh. Levanto un buen lobo. ¿Qué se levantó? ¿Cómo que no antevuelo? Este mago. ¿Qué le parece mi modo de vuelo oficial? Estuve practicando toda la noche. Che, ¿mi compañero? Usted tenía un compañero recién. ¿No te vi? ¿Qué le pasa es? ¿Qué así...? ¿Qué? oye... Theory... ¿Qué? que me suena el fondo, para, como dijo? se puede retirar caballero, esta bien, muchas gracias, oficial de casualidad usted no tendría un kit de reparación para reparar mi nave que está por ahí y no tengo como irme? uh, mal ahí, muchas gracias loco eh, ojo al cruzar la calle que está peligrosa la ciudad, borrudo hijo de puta, olvidate amigo, olvidate que se la re hice, a la mierda, vieron un helicóptero, eh, que onda esos aviones amigo, ah, son estatuas, no me las conté, yo dije che, me vino a buscar hasta un helicóptero, olvidate que soy el más buscado de la cabezona che, ¿y el chali? anda ahí un mercedes, uh, olvidate que a este lo hago pollo ¿que hace cra? ¿que onda maestro? ¿todo bien? ¿todo requete bien? ¿todo requete humilde y sencillo? me alegro, decime querido, ¿que le pasó a la nave? eh, no sé, tenía un toque de fiebre, viste, le dolía un poco la cabeza, yo le puse paño frío, le di un igupirapa rapa papapapá, pero parece que no funcionó, viste, así que recurrí al primer auxilio y lo llamé a usted, a los doctores de vehículos de una, yo me encargo, vamos a revisar el auto che, ¿que onda vos? ¿que sos? ¿trabajás de todo vos, más o menos? ah, jaja, no pasa que dejé la policía, viste ah, ¿te habrán echado por corrupto o no? escucha, la Roberta la que, la que? ¿me repara la patrulla? si, si, una, pero está en contra mano eh, zarpado en corrupto, oficial, ¿cómo va a dejar su vehículo automotor en contra mano? ¿usted no sabe que es peligroso? vengo con la rotativa prendida yo tengo la rotativa acá, mirá ¿la ve? ¿colo, me dejá de limpiar la patrulla? justo ahí, entre las dos patas la tengo la rotativa dale, que tengo una emergencia papá, dejá de la vuelta, la patrulla todo el día girando, la tengo mira, yo no, no tengo por qué la rotativa oh, ah, se le re reveló a los corruptos, loco, es bien ahí, falta más gente como usted, señor, camello como que, camello como que, camello el que te la puso hasta el argüello uy, me parece que lo hizo al revés, mil disculpa mil disculpa, mil disculpa, mil disculpa, olvidate que olvidate que no fue intencional, loco alejate, negrito, alejate, mejor mera, y me... qué onda, qué onda, nega, estoy bien ahí estamos, maestro oh, ah, me agarró la navesuli mirá, sabés que voy a hacer ahora en tu honor, compañero voy a agarrar esa rampesuli y la voy a saltar hasta el infinito y más allá así que si te llamo de nuevo, es tu culpa no, 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 no es tu culpa, eh, si te llamo de nuevo es tu culpa cantepri para mí mejor, más plata olvídate, más vale, yo te voy a pagar con mucho honor eh, no me hiciste factura olvídate que sos re capo, amigo, eh te vuelvo a cruzar y te hago tremendo pete olvídate que... dale, eh, pará vamos a hacer una apuestita quién apuesta que caigo de pie o quién apuesta que caigo parado, vamos a hacer esa oh, olvídate vos, cuánto, sheriff listo, dale, mándale bueno, si vuelvo y caigo de pie todos me dan 100 pesos listo mamamama no, me la conté que me perva la concha de tu madre, eso me rompe la pereba sin pelotudo oh, oh, oh la concha de tu madre puede fallar concha bien de tu madre puede fallar uy no me la conté que me rompiste la maquinona compañero recién la termino de arreglar que irrespetuosa que es de oficial la concha de su hermano oficial que hijo de puta che compañero a que no me va a creer lo que me pasó dentro roja si si lo vimos todo en directo ah bueno pasa que pasa que no sabía que había un auto ahí ya que tuvo la idea de hacerlo antes que yo meraime chali meraime yo estoy arreglando no me la conté que acaban de chocar bueno yo estoy acá arreglando la motora en el mismo lugar de donde te fui porque si el rey en donde estabas en el donde vos te fuiste si si yo yo arregle todo con la gorra vos sabés que yo 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 mismo hice la denuncia compañero estaba todo arreglado dale venite para acá gato eh y que le duele oficial le puso la curita ya a mi vehículo oh bueno disculpa yo le digo oficial hasta los doctores ah ahí estaba el problema le dolió la panza dice a ver oh no me la conté que tiró de bracer auto de mierda oh no me la conté que estoy viendo letra roja ahí está olvidate para vos chali eh si caigo de pie 100 peso cada uno no canté pri no lo tengo no lo tengo vete a pensar que soy kill la concha de tu madre vos esponja no me la conté que fue una pija la concha de tu madre loco no para a Tattinelli a Tattinelli no paro la tercera la tercera resentida decía mi abuela me va a traer de vuelta el pelotudo del auto para que lo arregle no 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 lo choqué la concha de tu madre no lo choqué que te vuelo la cabeza compañero mi mecánico de confianza el camello última vez la tercera la tercera resentida decía mi abuelo todo pasado de merca en el hospital bancame un toque dale dale olvidate loco olvidate que esta no fallo olvide que llevo olvide que llevo hasta allá olvide que llegue no me la conté que no llegue ni a palo la concha de tu madre amigo hey el volador smith ha hecho su mayor hazaña pero caí no me la conté que caí al revés no te la puedo creer opa no te la sabías esa loco si anda soy yo no me la conté bueno guacho por lo menos valí la P amigo voleva anda o no mira amigo la red hice imaginate si llegaba hasta allá para esta ubicación la voy a marcar en el mapa y voy a llegar hasta allá fija te lo prometo por mi mamita querida loco tuve a un pelo de huevo calvo de llegar casi que llego uy con una moto amigo es verdad le tengo que sumar el repuesto la óptica la rueda el cambio del pará y el trapito eso no se toma compañero compatriota pero me va a terminar cobrando 45 mil pesos compatriota solamente por arreglar esta carcada rey y el trapito eso no se toma el trapito che loco nadie me vio de nación nadie me vio de nación olvídate que casi subo a un edificio loco eh tuve a un pelo de huevo calvo de subir el auto está durmiendo le doy un toque de la panza tranqui me voy en esto yo no quiero ser una molestia a mi compañero olvídate olvídate que me fuimos tremendo por rey eh compañero que onda trabaja de seguridad en donde en el taller loco no es ah che y no sabes como hago para laburar de seguridad tipo en un bolichito o algo de eso porque yo andaba interesado viste no la verdad que no yo ahora voy a abrir una empresa de seguridad oh para que me está re pegando el porretti uy olvídate que si compañero estoy re relajado estamos prey olvídate que me lo estoy fumando olvídate que me lo refumé eh gato pelea a muerte que te la bancada concha bien de tu madre uy no puedo pegar vamos mirá estoy re mal Gil mirá pico cogido olvídate que estoy re loco vamos chau muchacho pídense che como es tu nombre de mecánico don sello price está bien te llamaré al güey yo entonces un placer hijo de mi como cargués que pasa para que te llame el güey olvídate que si rey me la quiso rehacer ese kill recién para que estamos manejando re loco si tenemos un accidente culpa de danuel no como mía hijo puta no recomiat el puerriteli vos sabés como me como me invitan para que me pongo no yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo está rico medio paraguayo igual para que le estoy nos vemos rey mil gracias loco cuidame la cola para mí que si me hace un petardito yo olvídate que te reloque el auto camarada subite 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 tranqui yo manejo recheto vos sabés toretto primo mío toretto primo mío olvídate que si dale sentate en el pelado y callate bueno donde vamos entonces no amigo ey mira recién eh gato hablando posta mira recién salté por acá y casi llego al edificio aquel boludo mirá donde está mi auto boludo no no lo vaya a querer intentar con el mío porque vos sabés que me renojo uy pará que está modo drift como saco el modo drift con el shift ve ve quiero pero no se saca dice modo conducción estándar y ese es boludo y pero dobla más que tu vieja ansilla de ruedas después de fumarse tremendo fazul no 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 vos estás confundido muy confundido no mirá el color de la camperita rey olvidate está nuestra base olvidate que está pasión a fotel y no más vale che que onda amigo que no arranca esta mierda de coche boludo tiene una red pinchada o que no sé compadre me parece que vos sos boludo te lo pido por el amor amigo no puede andar tan para el horto esta mierda es como que me tira algo para atrás boludo que onda compañero pasa que no tiene nafta pelotudo pero si le cargue boludo como no va a tener a ver no tiene nafta pero si me estaba cargando amigo mentira no le estaba cargando rey botaba pelotudeando ahí está ahí le cargo ahí le cargo tranquilo facha que lo mío no te sale escuchale ya le cargaste le cargaste no sé qué onda no se carga boludo como hago recién como que me hizo la madre ah no si no tengo el video en la mano como lo voy a cargar pelotude claro pedazo de sopenco ahí está eh pero se cancela boludo ah bidón vacío dice amigo como que vacío si yo lo cargué recién no me la conté bueno subite igual algo anda bueno dale vamos uy amigo estoy maduro estamos re en la mala concha de tu vieja te subiste ya estamos re en la mala bueno subite si 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 estoy subido a la mierda yo te veo yo te veo afuera boludo y ahora olvídate que si ahí está dale 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 avancá pa'l carajo puñetá uy uy qué alta este uy y este qué onda qué onda con este oh se cago la pasta no me giró una astuti no me la conté que no quedamos re acá a ver para le voy a pasar la ubicación a machete por si nada ahora me pasa la ubicación pepe vení vamos a ver quién llega primero si pepe o si machete la concha de tu madre tú sabes a los que me desfiero qué auto de mierda a ver si estamos cerca de un qué onda compadreta que resolvemos al final uy no me la conté que vamos al plan B al plan Z mejor dicho porque esta es la última opción pero vení seguime está todo piola rey va acá que cierre el auto quien se va lo va a robar si no tiene ni nafta escuchá escuchá vení vení compadre uh estás en la última amigo pará quedate que te cargo escuchá escuchá compadre vos decís que dejes el fierro ahí en el auto y lo cierre o no no amigo vos antes que te agarre la policía tirate un comando mental y ponés barra do habría escondido el arma antes que lo cachen con eso no te pueden sacar el arma yo lo hago siempre y nunca me quitaron el arma pelotudo olvidadte bueno gente este es el plan Z loco este es el plan más jodido que ustedes pueden ver mirá te voy a contar mi plan porque es medio oscuro viste pero a ver compa contame tu plan doyó la casualidad de que estamos cerca de mi laburo viste el jefe medio gordo chupa pija pero olvídate que no me la conté saca un toque ahí en la nave Zully y nos rebamos con esa es más lenta que la silla de ruedas de tu hermano en estado vegetal pero uy que onda este no me la conté que está Superman que onda Superman no me la conté que sobo ah la mierda Pepe estabas al pedo hijo de puta llévate más rápido bueno falsa alarma entonces chau plan B menos mal compadre estaba re mal ¿qué nos ha pasado? escucha compadre está comadre se nos ha quedado el auto Pepe anda con una puerta Rey ¿no te hace frío? no y Pepe ¿mojaste el salchipapa o qué onda? no me he besado con ella ¿te besaste? anda cagada Pepe no 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 llegaste a 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 pero ¿de qué? no me digas que no jugaste en primera no me digas que no le diste un beso negro no me digas que no le comiste el rosquete no me digas que no le metiste la naría en el oso buco no me la conté que no le metiste todo el choto no me la conté que no soy ni mi hijo compañero ¿cómo no vas a coger vos? no me la conté que no salió como el padre y el tío rey y si no quiere compa vos sabés que tiene que hacer nooo sexo sorpresa le digo yo jajajaja jajajaja sexo sorpresa le digo yo sexo sorpresa olvidate compañero acá no le decimos violación compa vos sabés no 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 es por ahí Rey no es por ahí que que después me duele la panza mental pará compa no me querés descargar ahí que hijo de puta te echas no me lo conté que está todo confiqué tío amigo che, mayday compañero vamos a tener que ir al garaje que tiene confiscado cargarlo al tío chali y no fuma al garaje del confiscado carguelo al tío combate esta venga carguelo al tío el tío te va a cargar a vos que me parece que va a ser un toque peba olvídate que no me cargó pepe que onda pepogich dale pepe dale pepoide vamos al garaje que tiene confiscado escucha pasen por el hospital dale déjenme culé así me curo dale 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 sabe lo que hice Rey che que onda con machete que le habrá pasado no se compa no me contete el machete que pasa un herido un herido un herido no amigo cualquier cosa yo no iba en el autobús olvidate mirá el escurridizo McClane no me la conté que estaba la gorra pero porque lo persiguen al mi hijo pepe me bajé sin querer igual amigo no me la conté que me bajé sin querer si tengo que arrancar los tiros con lo gorrudo arranco los tiros con lo gorrudo olvidate que no olvidate que me importa un huevo eh que onda amigo la gorra habrá flasheado que somos delincuentes pero nosotros somos hombres de bien oficial nosotros no somos ninguno delincuentes que procedemos a hacer? dice que está hallando una herida no se porque lo... por que lo perseguían? se paso un semáforo en rojo y dice que está hallando una herida perfecto déjelo pasar hay una emergencia como le va oficial todo bien? como le va? todo tranquilo no decía nada todos estaban esperando que lo rebardea el oficial y no lo bardeaba amiga la mierda 3 patrulla, un helicóptero y 5 tanques de guerra por un chaboncito que se pasó un semáforo en rojo yo recién mate a dos policías y no vino nadie escucho una cosita no me la conté que mataron un niño loco no me la conté que mataron un niño no me la conté que mataron un niño rey no te la puedo creer quien es así de agresivo no loco quien es el hijo de puta uy amigo está pálido no me la diga amigo le agarra una pelipi de psiqui no me la diga que hay un niño en las últimas loco doctora por favor ayúdelo no puedo vivir con esta imagen en mi cabeza bueno pero si te quiero callar por favor loco me callo pero vos salvaba al niño loco lo único que te pido hacerle respiración boca a boca si es posible si bueno no se le para la pila un electrochoque en las bolitas por favor doctora pero que reviva yo sin el nene no soy nada loco si no lo acaba de conocer si no lo acaba de conocer eh gato pero es un niño loco no puedo ver un niño así yo tengo un hijo también loco yo soy padre de un guachín de 12 años justo lo estábamos viniendo a traer donde está el pendejo además que está un poco falopeado viste como de cuarenta eh doctora por favor doctora no pero miro no me la conté que está convulsionando el niño está convulsionando el niño doctora no me la conté re por favor loco por favor doctora le está pisando con la rodilla a la cabeza doctora doctora pero al pie del compa no doctora pero ese es el piso doctora rcp al piso lo está haciendo loco no juegues con el nene no con la vida del nene no se juega doctora uyyy loco la conté casi me da un patatú pendejo como me vas a azutar de esa manera guachín compatriota no re azutate rey no la puedo creer vení amiguito qué pasó nene no sé yo solo me acuerdo yo mismo me llevaba a una alcantarilla no me la conté que está todo gangoso loco doctora me lo reviviste gangoso el pibito le habrá agarrado un trauma cerebral loco nene está bien un porro sí qué no 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 que 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 si necesita socorro digo o sea porque yo voy a ayudarlo con todo lo que tenga eh tiene cara de violín ese nene eh guisín no había un mimo había mimo con la cara pintada no me quería decir cosas sin manosarme mimo o mi morcilla no te habrá confundido nene Vení, vení nene, yo tengo caramelito, vení. Si no tenés bubalú, no te... tengo una mierda. Si, tengo bubalú de menta, nene, vení, vení, seguime que aquel es re violino, aquel te va a hacer cosa mala. ¿Cómo que de menta? ¿Devencuente? No, 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 quise decir... tengo la boca llena de placenta. Dale, empeorado. Tienes que tengo una mamá para presentar. Eh, pará, compañero, si el pibito no quiere, no lo puede obligar, loco. Abusa menor, loro. Los niños son personas. Pedazo de João Cabrera. ¿Qué dijiste de João Cabrera? No, no, que qué. Lo que le pasó al mundo. Está bien, loco. No me insulté al dios. No. Porque vos no tenés papá. ¿Qué onda acá con el compita? Acá estamos... ¿No era mi papá? Eh, pará que lo reenfiestamos al nene, eh, olvídate. No, vení, vení. No me la conté que lo podemos enfiestar al nene. Siempre me estuvieron diciendo toda la noche que tienen enfiestado en un casino. No, pero nosotros en fiesta le decimos hacer una fiesta con payaso, todo, en una alcantarilla. ¿Cómo te pueden hacer uno de los bailes del Fortnite? ¿Querés que te...? ¿Querés que te...? Yo tengo un payaso que le dicen Plim Plim. Te lo puedo llevar a conocer si querés, eh. Es bastante gracioso. ¿Me pueden dejar para la fiesta una pistola? Mirá, si vos conocés a Plim Plim, yo te regalo un AK-47 y una dotación de por vida de porro. Bueno. Pero vos me vas a tener... vos vas a tener que venir conmigo y vamos a conocer a Plim Plim. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Puede venir mi amigo Mbappé? ¿Este es Mbappé? Ah, este lo conozco. Este es Mbappé. Tremendo logi este. No entiendo. No, mentira, compañero. Más vale que podés venir Mbappé. Dale, vamos, vamos, vamos. Más vale que... Más vale que sí, rey. Bueno. Venís. Síganos. Síganos que le tengo que presentar a la madre nueva. ¿Cómo que la madre nueva? ¿Cómo que la madre nueva? No me conté que falleció tu vieja real, niño. ¿Puede ser? ¿Es verdad? Sí. Sí, sí. Se le murió incendiada a la vieja. Uh, no me la conté. No me la conté que la... No me la conté que la quemaste vos, pequeño niño. No. Che, ¿sabés que este guachín se podría llevar bien con mi hijo, loco? Yo tengo un hijo de esta edad. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero los niños de mi edad me decían Dura la Exploradora invertido y me pegaban? No, este te va a decir... Recatate y te va a meter un tiro en la gamba. Pero no, vos sabés, lo crié yo, viste. Yo soy un poco más... Ah, sí. Mi tío, mi tío chino le pegó un escopetazo a un compañero que yo tenía. Y mi tío escopetazo le metió una cartuchera chino. Para que lo llamo a mi nene, eh. Yo creo que tiene que venir en un abrir y cerrar de orto. Para que jueguen a la bolita justo, no sé. Para que se besen. Hagan cosas de niños. No sé qué hacen. Sí, hoy vi un bolita en el casino. Dale, Tommy. Yo pensé que me iba a robar. ¡Para! 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 Él también es. Hasta bebido. Él también es negro igual, eh. Pará, loco. Quiero conocer a mi nuevo compañero. Está llegando, loco. Vos tranquilo que estás llegando. Tiene la cadena. Está bueno. ¡Uy! No, tranquilo. Jamás le pegaría un niño. Jamás le pegaría a un niño. Pero que no vuelva a ocurrir. ¡Ah! Ahí está. Mirá. Este es mi hijo. Mirá. Este es mi hijo. Está un poco grandecito, pero tiene 14, eh. Nada más que le doy hormonas, viste. Para que se pare de mano más piola. 14 en cada camba, señor. Este chico no tiene 14. Mecánico rápido. Mirá, te conseguí un compañerito de la escuela, Pepe. Hola. Sí, sí. Arreglámelo. Cómo no. ¡Ah! ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal? Sí, te escuchaste. Hola. Jueguen a la bolita. A ver, haga cosas de niños. A ver, bésense. Un segundo, Max. A ver, cojan. ¿Qué? Yo no soy lesbiano. Se lo estuve despidiendo al... Voy, voy. Bueno, pero ¿qué hacen los niños, entonces? A ver, juegue. Juegue. Un partidito. Eh, loco. ¿Cómo le va a decir mamá nueva? Ya. No, no. Quiero pediar. Mirá. Esto me regaló. No, Pepe. 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 Niño. Amigo. Niño. Amigo. Eje, che. ¿Qué, che? ¿Qué? ¿Qué te regaló? Está rica la hamburguesita, rey. Che, Tommy. Pero, habla, Pepe. No seas tímido. Pepe, socializá con tu amiguito nuevo que te traje. Le estoy diciendo que qué le ha regalado. Que no sé qué está haciendo el tío este. Que te estoy mostrando... Escuchá, compáganse cagar ahí como para ver cuál es mejor, ¿no? Ché, vamos, vamos a hacer una cosa que... Una cosa de niño. este es más terrible que vos mira que te cambio te devuelvo en el orfanato y me llevo al niño no me la conté que se pelean por mi paternidad no te arrebates no me la conté que te hizo cagar olvidate que hay salten que tienen chicle salten que tienen un chicle olvidate pelea a muerte que gana mi nuevo hijo adoptivo loco olvidate que si dale niño hazelo cagar pero Pepe estás afuera en hormona loco aguanta el token tomá no puedo pegarle no puedo pegarle soy muy enano soy muy enano no le puedo pegar 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 dale amigo dale Pepe dale Pepe me parece que tengo un hijo nuevo uy se lo viola olvidate que se lo viola sueltalo sueltalo no 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 me la conté que lo retrasionalo hijo bueno loco yo le di un recatate nomás para que no se peleen va juguemos a la bonita compañero me saque de la vida para loco para compañero vamos a ayudar a los niños loco que pelear es malo hay que señal que está mal pelear me quiere voy frutá nene voy frutá uy te la re hizo amigo mirá te pega mientras te carga el astuto Pepe amigo ni yo te hubiese hecho eso ayuda no te dejó todo violado amigo uuuh que onda uy está re durando el pepoide si no sé que te pasó señor no te quiero pegar no que hace no que hizo no a mi no Pepe no más respeto que soy tu padre Pepe más respeto que soy tu padre tranquilo Pepe jamás te daría un tiro vos si sos mi hijo tranquilo no terminas de vuelta en el hospital señor amiguense loco amiguense no mirá Pepe no Pepe Pepe vas a matar al niño Pepe tranquilo no me la conté que Pepe lo durmió no me la conté Pepe ganó Pepe amigo no me la conté lo dejó convocionando al niño no me la conté que lo dejó tiradito no puedo ver un niño muerto loco no me la conté que no puedo ver un niño muerto no loco estoy re mal amigo y no duermo está bien loco olvídate que sí bueno vamos a llevarlo amigo no me la conté que Pepe tiene más cancha que todos nosotros juntos quién iba a saber que si no le podés pegar un enano lo tenés que cargar para pegarle amigo está repillo el Pepe olvídate que se hizo re valer hijo de puta como decía Charlie García si no podés unirles mátalos o no era así está bien me equivoqué vamos a ayudar al niño este pero para llevarlo vos porque ya me tienen fichado en el hospital van a pensar que lo maté yo boludo para toma vos sabés que la mala lengua inventan cada cosa compañero agarralo 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 ay amigo como se cagaron a piña si perfecto hijo de puta el Pepe amigo eh Pepe te hiciste repetada Pepe así que tu jerarquía de hijo pasa de hijo de mierda a hijo pelotudo vas a ir subiendo de rango hasta ser un hijo normal pero mientras te tenés que ir forzando ¿sabés Pepe? pero no entendí nada Pepe a la mierda que necesitaba plata el mecánico lo persiguió medio más para que le paguen la factura ¿qué pasa compa? ¿qué hace a rey? ¿dónde está? puedo 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 ¿dónde? ahora sí amigo le voy a llamar a Machete que le colgué como 30 veces como un tonto compa ¿qué onda este corcita rey? ¿por qué está tan tremendo? ¿cómo la cuestión acá? hay amigo me parece que voy a adoptar dos niños Machete mil disculpas loco conocí a otro niño y se lo estaba presentando a Pepe y los obligué a pelear para ver quién era el más digno de ser mi hijo pero me secuestrar casi me matan no me la conté Machete yo pensé que se te habían apagado el CPU mental no pero me erró los mensajes me llegó un solo mensaje que dice Eddie no si posta me llegó recién encima que raro anda medio para el orto esto que terrestre casi muero amigo acá encontré un guachín y murió amigo Pepe lo arrebató a la piña al guachín boludo Pepe está re atrevido para ser perfecto si si ganó ganó me dijo que están en el hospital así que voy para allá ah vení para acá o vamos para donde estás vos no no voy para allá voy para allá a este compañero perfecto nos vemos ahí y loco que le pasó al niño está bien loco le curaste el empacho hola hola todo bien parece que sos mi profesor de historia ah tremendo fachero entonces tu profesor de historia sweet sweet a ver dejame que te desinfecto las heridas si olvídate pregúntame si tengo facha doc con esta visera y siempre andaba vestido igual vos ayer viniste con esta misma ropa si pero no tenía la visera pasa que vos sabés viste yo me pongo esta ropa para ser bachero pero en realidad no tengo ni plata lo único que tengo en el ropero es un olor a huevo tengo un olor a pata fray bacher está buena está buena viste recombinete estoy tengo la combi completa chocha culoteta olvidate señor hay un niño presente por favor humilde y culpa loco humilde y culpa yo yo le voy a enseñar a ser un buen niño loco a que no diga mal la palabra a que haga toda la tarea a que asesine a sus enemigos y a que sea el líder de una pandilla gángster no ah no no era por ahí doc no escuche niño no escuche no 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 ah nene tomá fumate un porrito que se te va a pasar tomá no por favor el señor miyagi me daba eso como que no doc me tan me tan me tan me tan me tan no no amigo pero este niño tiene más calle que el señor miyagi me decía que que curaba el alma ah tranquilo facha entonces viene ahí miyagi está renesa sabe como educar un buen niño yo tengo un hijo ya este no es mi hijo lo conocí recién pero lo quiero como a un hijo doc usted sabe que a mi hijo yo ya le enseñé a robar matar violar todo lo que tiene que aprender un niño de 12 años no por favor señor yo respeto doc tenés 13 vos bueno y sabe como llegaste acá querés que te cuente como llegaste acá bueno a mi me interesa que quiere paso del pobre niño yo agarré y llamé a mi hijo real que en realidad tampoco es real porque lo adopté hace dos días y nada le dije te consiguió un compañerito para que jueguen a la abuelita para que jueguen a lo vallar diga no sé cosa de niño para que se besen no sé que hacen los niños en esta generación y cuando viene parece que parece que claro exacto parece que este niño no le agradó a mi respectivo hijo adoptivo y se dieron un par de puñetazos y salió vencedor mi verdadero hijo porque vos sabés hijo de tigre entendés lo eduqué yo olvidate a mi solo me enseñaron a usar escopetas tiene usted seguro médico seguro médico de sus padres que señor lo único que hice es llegar y un señor me llevó a un casino donde había un chico que tenía una máscara de cebro en la cabeza nada mierda tiene un casino con 13 años no tranquilo tranquilo esos son lugares malos maneje un coche no niños esos son lugares muy peligrosos para un niño vení vamos que yo te voy a llevar al puticlub yo te voy a llevar al puticlub que ahí si la vas a pasar bien si el señor se disparaba con señores negros no no se vaya por favor no se vaya no se vaya no se vaya está bien usted está a cargo del niño entonces si está bien loco me hago cargo del pendejo hijo de puta vos sabés yo lo traje no tiene laburo entonces le paso la facturita dale pasame la facturita pasame la facturita que se la pago el pendejo serían 300 dólares apa que rompimos la cotilla al niño olvidate me parece que si un puta madre me sale casi le me cae este dudad es muy grande como mi pija nene no pero por favor me recibe una factura mi sedudad que haces tu vení niño vení que te dejo un rastro de caramelito no me la conté que la re hizo el doctor doctor no me la conté que encima de pasamela a mí se la pasaste al niño y te arrebato acá nomás doctor mira que yo ya te la pagué se la pasé a usted la habrá agarrado el niño que me la sacó de la mano está mal educado este niño no me la conté que me la re hiciste mira que él es mi hijo verdadero el de rosado el de rosado el que está allá en la puerta es grande es grande para pegarle pero eso es porque yo lo inyecto con anabólicos pero en realidad tiene 14 yo lo quedo a ser un buen peleador que tierne el nene va a ser boxeador asesino todo lo que puede ser un niño de 13 años ve mira mira como habla es un bebé como habla por qué por qué me decís niñato tenés como 140 años sí no machete machete no es por ahí machete este nuevo todavía no machete no 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 a qué a qué te te llamar qué hace señor tiene tiene tanta leche en los huevos puede que me llaman eh ahora vengo cuidate partusa el niño partusa el niño partusa el niño partusa el niño será mi mejor amigo así así qué niño no no mi hijo biológico se llama pepe y este no sé cómo se llama cómo te llamás pequeñín ah está hablando por teléfono pará pará usted lo lleva al putito y no sabe ni el nombre por niño sí pero bueno vos qué sabés capaz capaz que un huérfano viste que los huérfanos cuando vos los compraste le podés poner el nombre que vos quieras cuando vos los compraste oh Dios y si sino cómo se consiguen y si qué te pensás que son gratis yo quería unos rubios vos lo elegí cuando vos elegís un niño para adoptar hola ¿me podés decir tu nombre pequeñito? señor me llamo Tomás Tomás bueno entonces tu apellido Merca Tomás Merca vas a hacer a partir de ahora ¿sabes niño? me gusta me gusta me parece perfecto perfecto Tomás Merca pero debe ser mercancía claro mercancía mercancía ilegal exacto sí olvídate que le hacemos pollo al niño corre que le hacemos pollo al niño Tomás Tomás ¿cómo es tu apellido? no lo voy a hacer conocer al payaso Plin Plin obviate que machete se secuestra el niño más vale que sí era re por ahí rey dale machete tranquilo Tomás no no lo tiré que es mi hijo nuevo no lo tiré entonces no lo tiré no no lo tiré vení vamos a llevarlo a conocer al payaso Plin Plin vení vamos a llevarlo a conocer si quedo con el señor ¿cómo? deje el niño deje el niño por favor ya lo voy a dejar no bueno pero va a girar va a subir niño por favor está cómodo usted niño señor Tomás señorito arriba de este señor no pero si recién decías sí dame más decías recién usted porque no estaba doc lo puedo bajar o voy a tener no 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 voy a tener que llamar a la policía está bien dejalo dejalo al niño dejalo al niño que uy yo quiero una pistola uy que era una pistola yo tengo una entre la pierna niño vení vamos a un callejón a ver niño bajate no puedo bajarme no señor señor listo ya está olvidate uy pará quedate quieto quedate quieto no chali no no soltame me salí vamos vení acompáñame tomás quedate quieto quedate quieto cuidado cuidado machete que te cae dale dale cargame cargame torre humana torre humana no me hagas llamar la policía por favor no te baje doctor no veo nada veo todo como renublo se repudrió se repudrió car déjelo porque le voy a tener que llamar a la policía no acabamos al mismo tiempo si, 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 si para, para, para usted me va a hacer la va a hacer pollo te voy a hacer che, para, para un poco que voy a hacer algo mental venga va te voy a hacer flashear al niño amigo te voy a hacer flashear al niño ahí vengo, ahí vengo loco, ahí vengo con respeto con respeto con respeto con respeto con respeto con respeto ayúdame, ayúdame no, no, no no voy por ese parragas, ayúdame parragas ahí está compañero ahí está compañero volví ahí está compañero que onda y este pelotudo quien es pum arrebatado de una que te pensás y no sé amigo me cae para el orto de arreguen loco no 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 te pongo gratis al pizque rambos el único que hay que seguirme pero me chocaste y te conoces si te acordás que me estoraste la moto ¿no? ¿yo te choqué la moto? bueno, por algo de veces ¿dónde está el niño? no me la conté que se me escapó el niño ¿dónde está? me lo crucé y nada me excitó ¿por qué? ah, está bien entonces no, porque está como paparrada por eso por eso ¿qué hace de la concha viendo tu madre? olvídate que te lo hacemos pollo muchacho vení niño vamos a conocer payaso Plim Plim por tu cumple vamos hijo adoptivo ¿qué? ahí le dijo a su hijo semi adoptivo no, no este no es mi hijo este es una víctima digo, este es mi hijo vamos hijo vamos hijo que te voy a hacer ver la estrella yo hasta adopto si querés no, no tranquilo voy a llevar a conocer payaso Plim Plim vos dejas romper la bola compañero mentira doc muchas gracias por su atención toma, toma, toma toma vos pelotudo y vos toca de acá no te acerques al nene que es mío loco yo lo vi primero bueno toca toca ¿qué hace loro? ¿qué onda con este? niño padre de pera señor por favor señor por favor michi uy estudia una piña doc no me cura por favor ¿se puede vestir por favor? vení michi doctor no no me da una curita por favor que me dañe un poquitito venga venga machete que te van a poner la curita en la cola vos muchas gracias rey de tres señor de señores ídolo de los niños ahora te quiere secuestrar en el del taxi amigo para 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 Tomás ¿estás seguro? que querés quedarte con este señor Tomás te puse hasta apellido Tomás hace un rato no tenía ni apellido te puse un apellido excelente Tomás lo único que quiero es llevarte a conocer a payaso Plim Plim que vive en la alcantarilla Tomás Tomás mi hijo que te lleve de tu casa vení vení por favor no no bájelo señor por favor padre me estuvo solo es que te veía los ojos compañero ¿cómo la querés arreglar? ¿quería un lugar arreglar solo y nos recagamos a trompada? cuando vos quieras ya mismo acá en frente del hospital si querés te hago boleta de una no no venía porque tu amigo van a venir que era pedazo no no dale vamos lejos acá estamos flamas no llegan no saben ni dónde doblete peleita a muerte te la van acá no no sea puto no sea puto está puto que está puto estamos todos gato eh ¿qué te pensás que me va a traicionar a mí pedazo de bigote bigote de leche ¿qué hace bigote de leche? ¿qué hace bigote de leche? oh le olvidate olvidate que te la re esquivo no me la conté que me vas a matar me vas a matar y yo te voy a matarte no me la conté que me mataste anda caca me hizo pija amigo ¿quién es? Terminator amigo la concha bien de su vieja compañero ¿pero qué onda con ese boludo? amigo le di 155 tiros entiende me está doliendo mucho ¿podría llamar a la agencia médica? por favor mira lo que le rolí sería una pelea vano limpia el taxista habría sacado un bate como todo un putazo exactamente voy a proceder a cacharlo a ver si la encuentro en sus vestimentas conveniente no 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 la asistencia médica porque me pego un tiro en el hombro 10-4 uh este es Arguello amigo encima con el impulso del bate qué hijo de puta amigo cómo me traicionó yo no iba a hacer una pelea mano a muerte boludo qué maricón de mierda boludo la concha de tu madre que cagón amigo la concha ed y efe efe de fisio no 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 vas al médico te vas preso por hijo de puta y cagón oficial ¿me escuchan? si oficial si si puedo che entonces si una persona tiene un arma y vos tenés un bate es más fácil que te mate con el bate ¿no? porque tipo no te deja dispararle de cerca necesito un bate compañero la concha de tu madre no te deja no te deja no te deja no te deja Gracias.